Se on viene loco, agarrate, ponete el cinturón de seguridad, agarrate fuerte Solo porque estás en el camino, eso no significa que ya has llegado Seguí apretando el acelerador y quemando combustible Que sean bienvenidos los cambios, si te cruzas conmigo ya sabes tu lugar Si no te curaste de lo que te hirió, vas a sangrar con gente que ni siquiera te cortó Te convertís en lo que decís a vos mismo, vas a llegar a un punto donde ya no te interesa convencer a la gente Si lo que sentís o quien sos es válido, mientras sepas la verdad y como esta funciona para vos El resto de las cosas no importan Prefiero ser real y rechazado que ser falso y aceptado Prefiero ser real y rechazado que ser falso y aceptado Prefiero ser real y rechazado que ser falso y aceptado Hay que empezar a ser más agresivo con las cosas que querés en la vida Pará es jugártela a lo seguro, a lo salvo y suave, jugátela con todo Cuando el dinero me habla, le contesto Cuando las putas me hablan, le contesto Cuando las conexiones me hablan, le contesto Mientras seas saludable, no respetes el bolsillo de alguien más que su carácter Gente sin carácter son vampiros energéticos que te drenan la energía Levantate cada día y reza que estás vivo Salgo volando desde las cenizas como el ave Félix Está bien si solo lo haces todo el día y es solo por sobrevivir Pensá que una vez Judas bloqueaba con Jesús y lo llevó a la crucifixión Hay traiciones que te matan Prefiero ser real y rechazado que ser falso y aceptado Prefiero ser real y rechazado que ser falso y aceptado